¿Qué tal mis amigos de YouTube? Aquí el gallito Antrax comentando de nuez de bolón con otro gameplay que pues no es mío, en realidad no es mío tampoco, pero pues es de un muy buen amigo mío llamado el Swedish que estaba jugando Demolición el otro día en Newtown y de repente pues me dijo saqué un gameplay de más de 200 bajas y pues me pareció muy especial porque pues estaba jugando solo y dije pues vamos a verlo entonces pues vi que prácticamente les estaba aplicando el contraste solo, no en un solo lugar pues se andaba moviendo de allá para acá brincando, agachándose y cuanta madre ya se la saben de la gente pro pero bueno un saludo para el Swedish y muy en especial quiero aprovechar esto para mandar un saludo para un amigo mío muy especial llamado Eliud su Gamertag es Malvado Antrax y para su primo Yunito que pues son muy amigos míos pero últimamente pues ya no se han conectado no se que problemas tengan con el Xbox, con el internet, no se la mera verdad pues ya díganle a sus papás que pagan el internet cabrones pues bueno espero que les guste el juego, comenten, suscríbanse y sobre todo denle like, denle like cabrones eh, hasta la próxima y sino visión online y 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 ¡Gracias! 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 Veto warship inbound Pushing your location, time down Good strike Estimated 3 EKIA Target neutralized Strike successful The bomb has been planted Good hits Orbital VSAT awaiting orders Good strike KIA unknown Good strike Good strike Multiple EKIA Loadstar awaiting orders Good impacts on target PDA to follow Veto warship on standby Friendly care package inbound Raws to the east Underkiller drone deployed Enemy down Don't explode Charges defused Get moving Get moving Any friendly orbital VSAT online Come on get with me Change it He's gone Lane package search Top it off Top it off R-C-X-D inbound Explosive Stitch them up Be advised hostile UAV incoming Don't explode Kill confirmed That's a kill That's a kill That's a kill It's too close It's too close Fight harder Charges defused Charges defused Charges defused Charges defused Underkiller drone deployed Pop it off Can't confirm Bomb online UAV inbound He's gone Get moving Down and clear Another kill Another kill Get moving R-C-X-D inbound Orbital VSAT on standby Friendly Logestar inbound Multiple movers and weapons on deck Demolition Demolition Objectives Hostile care package Inbound Friendly orbital VSAT offline Hostile hunter killer drone Inbound Drop them Strike String Reload Reload Tremol Reload He's out He's out Shot out ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!